No te hace falta, sí, lo oímos bien yo creo. Bueno, me gustaría preguntarle su opinión sobre el movimiento secesionista. No me refiero al catalanismo o al problema que hay en España en concreto, aunque también si quiere hablar sobre eso puede referirse, sino esta idea que está hundiendo entre liberales y libertarios de que la solución para que una sociedad sea regida por los principios de la libertad, la solución sería secesionarse en pequeños microestados repartidos a lo largo de la Tierra. ¿Qué le parece esta idea que está todavía un poco en la teoría o en la ciencia ficción, pero que se está plantando como una solución seria ante la imposibilidad de la vía política para frenar al Estado que nos está devorando? Cuando hablo de realidad y la contrafongo a sueño, también hablo de estudiar, observar la razón observante como contrapuesta a la razón legisladora, al voluntarismo. Cualquier cosa que me huela a voluntarismo me huele mal. Bueno, esta idea de que el Estado no se está aplastando, no puedo más que disentir violentamente. Creo que el Estado es inocente y es una gran creación del espíritu, tanto como por ejemplo el lenguaje, el dinero, el derecho o la ciencia. El Estado es inocente y los gobiernos son responsables y somos nosotros los responsables de tragar con tal o cual gobierno. O sea, si somos unos cobardes, tragaremos con un gobierno que nos explote y nos trate a latigazos. Si tenemos arrestos y además somos capaces de relacionarnos unos con otros, iremos mejorando nuestras condiciones de vida, teniendo derechos débiles y que se cumplan. Todo lo que sea voluntarismo me parece que es la misma opción de autoridad que aplasta la libertad. La misma concepción de sin necesidad de trabajar salen los conejos de la chistera del mago. O sea, que pague el Estado, o si no, que pague la sociedad. El Estado es el punto final donde el egoísmo de la individualidad no puede seguir progresando. Y no concibo una sociedad sin Estado más que en la forma de las sociedades, digamos, agrafas, salvajes, incapaces, que no tienen división de trabajo, que no tienen derechos civiles y que en definitiva son barbarie pura y simple. Creo que el problema del liberalismo actual, igual que hay tanta gente, o sea, la gente que podemos llamar el sector rojo, habla de los neoliberales, neocoms, por ejemplo, neoliberal, neocom, pero no sabe de lo que habla. Ni de neocom ni de neoliberales. Le pregunta y dice, pero ¿quiénes son los neoliberales? Concretamente, dígame usted los nombres y dígame en qué se diferencia el programa de los neoliberales del programa, por ejemplo, de Guizó o del programa de Benjamín Constant. Para empezar, no saben ni quién es Guizó ni Benjamín Constant. Imagínate cómo va a estar la cosa. Mucho menos conocen a Hayek o a Rothbard. Ya hemos hablado muchas veces, Paco y yo, de esto. La tendencia liberal, guiada básicamente por Rothbard, que a su vez es una interpretación de la obra de Mises, de Ludwig von Mises, a mí me parece propensa al sectarismo, a la simplificación. Y basta leer, por ejemplo, en la historia de Rothbard, el capítulo dedicado a Hegel, para darse cuenta de que este señor tiene la inaudita arrogancia e insolencia de escribirse una, sin haber leído, una sola línea de Hegel. Entonces, claro, este tipo de pensador no es de gran ayuda para un programa basado en el estudio y la observación, en vez de el voluntarismo y el sueño y para adelante el ideal y si es necesario con barricadas y todo. Entonces, este liberalismo final, que se llama también anarcoliberalismo, yo estaba terminando, me he llevado a Ibiza el último libro de Hayek tan maravilloso, el de la fatal arrogancia, y él se pregunta al final, también se pregunta en Foundations of Liberty, sobre, soy yo anarquista, y lo deja un poco en el aire, no hay que haber de decidirse. Es verdad, yo también insisto en el tomo 2 bastante, en que toda persona que considere que la libertad y la justicia son la misma cosa, pues es anarquista. Pero, ahí está, ¿qué demonios tiene que ver ese anarquismo con lo de Bacunín? O con lo que padecimos en la guerra española, con Durruti, por ejemplo, con un insensato asesino como el Durruti, pues es un bárbaro. Entonces, la última variante del liberalismo, que por supuesto la izquierda no lo conoce, porque no quiere estudiar cosas que son satánicas, pues esta es un poco, es un poquito simplón. O sea, a mí Rothbard me parece simplón. Por ejemplo, me parece que el camino que tenemos por delante es saber que las crisis monetarias que padecemos, no, que las crisis económicas que padecemos son fundamentalmente crisis monetarias. Yo diría que el 90% de las crisis que ha ido teniendo el mundo, desde que se empezó a acuñar el papel moneda con el Banco de Inglaterra, aquella primera emisión de 3 millones de libras, han sido básicamente el resultado de que los gobiernos han manipulado la moneda. Luego han venido los bancos y han vuelto a manipular, porque con un coeficiente fraccionario de caja, pues se puede emitir dinero. Un cheque parece que no es dinero, pues un cheque es dinero. Es lo mismo que un billete y una línea de crédito, es dinero también. Entonces, yo estoy de acuerdo que las crisis económicas son en gran medida monetarias. Pero ojo, si queremos solucionarlas como quiere Rothbard, haciendo un coeficiente del 100%, pues esto que tengo aquí delante no existiría. Sin despilfarro, no creo que sea posible el desarrollo económico, y sobre todo el hiperdesarrollo tecnológico. De alguna manera extraña, a pesar del despilfarro, ahí estamos. No puedo aceptar ninguna solución simple y meramente voluntarista para los problemas del mundo. Bueno, pues, pues, pues. Gracias. Gracias por ver el video.